Música Colgados, el abonador Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Pegados en plena calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Así dentro con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrarnos Estamos siempre enamorados Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrarnos Estamos siempre enamorados Completamente enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrarnos Estamos enamorados Completamente enamorado Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo agravada Te tengo agravada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Y no aguanto, me duele tanto estar así No me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol en ti Rallando el sol en ti Rallando el sol en ti No hay amor en el sol Desesperación No hay amor en el sol ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco, tiene ganas de morir Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas Las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas Y no existe un vino tinto, que nos reviva el instinto Se nos muere la magia, la pasión, la locura Hay amor traicionero, viniste bajo a robarnos Yo sobrevivía sin ella, si ella era feliz sin mí Hay amor con el tiempo que nos ha suicidado Hay amor susceptible, hay amor delicado Hay amor no te mueras, o muérete de un trancaso Pero hay peor agonía, que la que esté paso en paso Si todo era tan bello, dime amor, que nos pasa Hoy ya no somos ni amigos, no cabemos en casa Hay amor implacable Quítame solo una tumba Si eres tú el que te mueres En tierra firme, en la agenda Aunque te digan acabado, no hagas caso Y adelante, ganera por ti Uno entre mí, yo ganaré Que cuesta arriba la partida De un vuelo de Navidad El pasado no podrá volver a ser igual Quizás así el ron, yo no lo sé Si jamás creíste que tienes que cambiar la idea La vida es como la madre Que cuesta arriba la partida Y que se encuentran, no hay que ir sin parar Y que se trampan y la voy a hacer Y en esa noche he decidido abrir el corazón Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar Uno entre mí, yo ganaré Pues arriba la partida De un vuelo de Navidad Tú no acabas de entender esa pista ligera Te queda de felicidad La vida está en la tormenta Grito al aire mi canción Jamás voy a pedir ayuda Dímenos a ti, mi amor Sigo ganando mis secretos Con tu sombra yo cantando Si estás en tierra, nada que dudar Aunque te digan los fracasados Sigues sin parar Hasta que suene la campana Valera mi canción Segunda versión Pero lo tienes quenas en la señora En ese lugar Y que se encuentran Mar 있을 la Footage Y que Cáceres Sigo ganar Pues arriba la partida Del vuelo de Navidad Y de Mizpaman Entre mil yo triunfaré Entre mil yo triunfaré Si me dices que sí, piénsalo después Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoque Yo me daré la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuantagotas Dime que no Pensando en un sí y dejaré lo otro a mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no Pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Tragando la estrategia para un sí Lánzame en un sí como un plateado Dime que no Tragando la duda Y me quedaré en tu lado Si me dices que sí, se acabará el incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices no, si me dices no, seguiré contín Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú te conocen Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti, pagando la estrategia para un sillón Y lánzame un cita muy plateado, clágame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duro tan poco, y no lo niego me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco, porque el amor nunca ha pasado por ti ¡Dicen! 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 Y me tendrás pensando todo el día en ti, cagando la estrategia para un sillón ¡Dicen! 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 Y lánzame un cita muy plateado, clágame una duda y me quedaré a tu lado ¡Dicen! ¡Gracias Viña! ¡Dicen! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Uh, ella desvindió a su amor, él partió en un barco en el valle del San Blas, él juró que volvería y empapaba el llanto ya. Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el huele, muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo. Y siempre ella estaba en el huele, muchas tardes se anidaron en su cuerpo. Los cangrejos le borrían su rapaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió y sus ojos se le llenaron, y del mar se enamoró y su cuerpo se traizó. Sola, sola del olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor en mar, sola, que muelle de San Blas. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, le decían la loca, y en el pueblo le decían, le decían la loca. Y una tarde de abril, la intentaron trasladar al mánico vio, nadie la pudo arrancar. Y el mar se enamoró, y el mar se enamoró, sola, que muelle de San Blas. ¡Arriba los manos! ¡Arriba! ¡Arriba el chino! ¡Arriba! ¡Arriba! Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en el mar Sola, en el buey de San Blas Y no me digas que acabamos de comprender Que lo nuestro llegó a su final Que sin mí tú puedes continuar Te veo de mi soledad Y no me digas que no merezco lo que recibí Que yo nunca te comprendí Pero cuando estén Te veo de mi soledad Que las noches no tienen fin Que la vida sin ti no me valerá Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Te veo de mi soledad Y no me digas que algún día tal vez volverás Que por ahora no hay nada que hablar Muchas cosas y para olvidar Te veo de mi soledad Yo no te olvidaré No me importa si lo crees o no Te necesito más de lo normal Lo siento si no lo supe expresar Si no supe cómo demostrar Pero es la pura verdad Que las noches no tienen fin Que la vida sin ti no me valerá Que la vida sin ti no me valerá Otro golpe para el corazón Que dejaste tirado aquí en este rincón Por un amor que se niega voy Por lo que tú más quieras No lo dejes así Que lo nuestro no puede acabar Que es más fuerte de lo que podemos pensar Por eso te veo de mi soledad Y yo te esperaré Todo el tiempo que quieras da igual Si quieres buscas en otro lugar Y si lo encuentras te puedes quedar Te veo de mi soledad Te veo de mi soledad Te veo de mi soledad No se murió el amor Aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario No se murió el amor Todavía La suma de los dos Las ilusiones, la fantasía El hambre de seguir Continúa Más que ayer Y menos Que mañana Menos Cada vez Más fuerte Cada vez Más dentro El hierro El hierro Etc El hierro El hierro de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mi dan es un total, matemático, siempre queda un ángulo, un rincón inédito, que conduce al éxtasis, en el cuerpo a cuerpo. No se murió el amor, huy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer, ninguno de los dos, somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampa, venimos porque sí, por vanidad. Igual que el campo da, mejores frutos después del fuego, nacen las rojas, tras de la tempestad, brillo más el sol, en la geografía, de un amor perfecto, siempre hay accidentes, que lo hacen bello. No se murió el amor, huy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, ni desfallecer. No se murió el amor, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mi dan es un total, que lo hacen que cuando se pierda. No se murió el amor. No se murió el amor. ¡Gracias por ver! Una gota en la ventana, una nube y un papel Mis manos sobre tu espalda y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome El teatro frente a la cama, nuestro perro al lado de él Y una cuna toda blanca Y tu vientre de mujer Y tu vientre de mujer Cuando se va el sol, siento tu calor Cuando estamos lejos, igual llegas tu voz Existe la distancia del tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Junto al fuego de la leña El calor de nuestro hogar Verte rodeada de estrellas Soñando poder volar Soñando poder volar Cuando se va el sol, siento tu calor Cuando estamos lejos, igual llega tu voz No existe la distancia del tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Y una mañana Lo veremos correr Junto a la ventana Y te miraré Yo te miraré Cuando se va el sol, siento tu calor Cuando estamos lejos, igual llega tu voz No existe la distancia del tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos 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 Estaba allá con los vacíos Que no pudieron venir Pero nos mandan un abrazo a todos Vamos juntos, vamos ahí Dice que no duele Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé radiation Y yo sé Ya lo sé Yo no seré Yo no seré Courage a los dos Mientras estás escuchando tu voz, entre las olas, entre las cosas Mientras señalé al cambiarle al labio de estación, cada canción abre de ti, de ti La vida se me esconde, me pasa una promesa sin cumplir, una promesa de volver De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé ¡Pero el mundo! Y yo sé que tal vez, te siga usando así, probándote mi inspiración Y siga teniendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las escenas, entre las espumas Mientras tenga que cambiar el labio de estación, cada canción me abre de ti, de ti, de ti Yo seguiré buscando o seguiré escapando Tal vez de ti, tal vez de mí Yo seguiré buscando la explicación a esta canción ¡Eso! También, ya sigas viendo tu cara en la cara de la luna Mientras sigas jugando a tu voz Entre las horas, entre las lunas Mientras tenga que cambiar la radio o la estación Ponga la canción a ver de ti De ti, de ti ¡Eso! 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 Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar contigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si tú quisieras andar contigo Oh, cuéntame si quisieras andar contigo Oh, estoy ansiosa por soltarlo a todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo a mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre o siempre no Pero ahora, frente a frente, aquí sentados Festejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Oh, cuéntame si quisieras andar contigo 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 Si quisieras andar contigo Si quisieras andar contigo Si quisieras andar contigo ¡Gracias! 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 Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte Y acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia Pero no me atrevo ¡Gracias! 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 La historia se acabó Bailando vivo en este amor Y aunque empeñase soplar Y aunque empeñase soplar Y aunque empeñase soplar Las nubes del mar Y aunque empeñase soplar A las patas de gato Y nos buscaremos con los ojos Por si queda un día El 7 de septiembre Tendré las nubes para mi mensaje Y no sabemos si besarnos en la cara O en los labios Tendré las nubes para mi mensaje Y no sabemos si besarnos en la cara Y no sabemos si besarnos en la cara Bailando vivo en este amor Y aunque empeñase soplar De vuelta en la cara El 7 de septiembre es nuestro aniversario Has puesto a mi desayos Gracias El 7 de septiembre es nuestro aniversario Has puesto a mi desayos ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujarte un nombre Junto con mis hijos Y en una corredor se dedica Hacia tu corazón, tu sentimiento Y en el sutil abrazo de la noche Sé más lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien me hace amarte Ay, Dios Que si no un lago me quede en tu río Y en el recuerdo solo me ha olvidado Y que despierto de un sueño profundo Solo para verte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire y respirar Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Yo estoy enamorado Y que bien me hace amarte Y que bien me hace amarte Y yo sin ver el fuego Y con tu piel callada Cojaré tus labios Te hago apasionar ¿Para qué te traba los sueños de la nada? Yo estoy enamorado, y tu amor me hace grande Yo estoy enamorado, y tu amor me hace grande Pero qué bien me hace amarte Yo estoy enamorado, y tu amor me hace grande Yo estoy enamorado, y tu amor me hace grande Que bien me hace amarte 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 Y pisadas de fuego al andar ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica de su mirada Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plata Que los aeróbicos no saben quitar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo haces de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insiste en regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos encima Deja marcas por donde caminas Que las engueña de cualquier lugar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo haces de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Entre experiencia y juventud Como sueño con usted señora Imagínese Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Es lo que tengo que hacer señora Para ver si se enamora Desde diez años Desde diez años Señora 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 Que no se le haces Que no se le haces ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!